qué es la espondilitis anquilosante bueno pues para que entendamos bien esta enfermedad primero vamos a desglosar un poco el término para entender a qué se refiere esta patología vale pues espondilitis quiere decir inflamación de la columna vertebral por todo lo que acaba en itis quiere decir inflamación y espondilo en este caso nos va a hacer referencia a lo que es la columna vertebral vale entonces espondilitis inflamación de la columna vertebral y anquilosante quiere decir que va a tener una anquilosis una restricción de movimiento vale que se va a quedar ahí que no se va a poder mover porque se queda agarrotado básicamente entonces con el nombre ya podemos saber a qué tipo de patología nos estamos refiriendo entonces esto quiere decir que esta enfermedad pertenece al grupo de las artritis porque al final pues es una inflamación de las articulaciones y en este caso pues de toda la columna vertebral y la sintomatología que nos va a dar principalmente es de dolor de rigidez de limitación articular vale pues bastante dolor de espalda y sobre todo pues que a la hora de movernos en el tronco y por el espacio pues vamos a ver que vamos a estar limitados no se tiene clara la causa en un momento tiene una causa idiopática es decir que no sabemos por qué sucede pero lo que sí que se ve es que sucede más en hombres y sobre todo pues en edad adulta entre los más o menos los 40 y los 50 años y entonces qué podemos hacer cuando tenemos esta patología pues básicamente hacer un tratamiento para disminuir la sintomatología ya que no tiene cura entonces pues el médico nos va a pautar fármacos como por ejemplo cortico esteroides y analgésicos y antiinflamatorios para intentar controlar esta inflamación en la columna y además lo que le va a dar una característica un poco diferenciadora de lo que sería una artritis y más en la columna de esta espondilitis anquilosante es que al pasar la inflamación esta articula estas articulaciones en la columna se pueden fusionar vale es decir se inflama y luego en lugar de recuperar y simplemente quedar la articulación normal pues va a tener la diferencia de que los huesos van a fusionarse vale después de este proceso pues se quedarán ahí y por eso nos va a dar esta anquilosis de que nos quedamos rígidos es decir en lugar de tener una articulación que nos permita mover pues nos quedaríamos literalmente como un palo vale entonces ahora vamos a verlo en imagen y te acaba de quedar claro vale muy sencillo esto es lo que te comentaba aquí vemos inflamación vale todo esto que está así rojo además vemos que se empieza a deformar un poco a nivel de las vértebras de todo lo que es hueso y luego lo que pasa es que cuando avanzamos en la enfermedad pues a base de todo el rato inflamar y desinflamar y otra vez y otra vez pues al final esta deformidad que venía de los huesos uno y otro ver en una y otra vértebra pues se acaba fusionando con que al final pues tenemos casi casi que directamente una varilla en lugar de una columna que se pueda articular bien y hasta aquí la información acerca de la espondilitis anquilosante bueno espero que este vídeo te haya gustado que te sirva que te ayude ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo visitarnos en nuestra web fisioterapia online puntocom o suscribirte a este tu canal de fisio online